Más de 200 atletas universitarios, integrantes de la Delegación Deportiva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fueron abanderados por el rector de la institución, arquitecto Manuel Frenumilla Rubio, pues participarán en los Juegos Deportivos Regionales de la Educación Superior, para acreditar su participación en la Universidad Nacional, convocada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Durante la ceremonia, el rector encendió el pebetero de los Juegos Deportivos Interfacultades 2016, luego de que Iván de Jesús Nieto Agundis, destacado atleta de nuestra universidad, le entregara la antorcha, dando por iniciada las actividades deportivas de este año al interior de la universidad. Finalmente se premió a los equipos ganadores durante los Juegos Interfacultades 2015.